No cabe la menor duda de que los huevos tienen muchos beneficios para la salud, como ayudar a mantener el peso, mejorar la vista y aportar muchos nutrientes, como proteínas y ácidos omega-3. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que conviene sustituirlos por otros alimentos que otorguen los mismos tipos de nutrientes al cuerpo. En este canal reunimos algunos datos que sugieren que comer huevos en exceso podría no ser muy saludable. Número 1. Comer huevos solos puede causar estreñimiento. Los huevos tienen muchas proteínas, pero poca fibra, la cual ayuda a la digestión. La falta de esta provoca estreñimiento, por lo que si solo comes huevos, quizá no la pases muy bien la próxima vez que vayas al baño. Entonces, lo mejor es mezclarlos con alimentos ricos en fibra, como las espinacas y los tomates. Por eso te recomendamos desayunar una rica tortilla. Número 2. Los huevos pueden disminuir la probabilidad de vivir más tiempo. Un estudio reveló que eliminar los huevos por completo de la dieta puede hacer que vivas más tiempo, ya que la yema contiene un alto nivel de colesterol. Sin importar tu edad, comerlos todos los días no es bueno para la salud, pero no pasa nada si comes solo uno por semana. Sin embargo, siempre hay una alternativa saludable. Puedes obtener proteínas sustituyendo la yema del huevo por otros alimentos, como el pescado, los frutos secos, la pasta y el pan, y así aumentar tus posibilidades de vivir más tiempo. Número 3. Los huevos pueden provocar acné y brotes en la piel. Los huevos contienen un alto nivel de progesterona, una hormona que provoca acné. Nuestro cuerpo ya la produce naturalmente, pero al comer tales alimentos, incorporamos incluso más hormonas a nuestro organismo. Por lo tanto, si de repente se te brota la piel, quizá deberías considerar la frecuencia con la que consumes huevos. Por otro lado, si los comes con cierta regularidad y no tienes acné, probablemente estés consumiendo la cantidad justa. Número 4. Comer muchos huevos puede aumentar las posibilidades de tener una enfermedad cardíaca. Por lo general, las personas sanas pueden comer unos 7 huevos a la semana sin que les haga mal al corazón. Asimismo, consumir esta cantidad podría incluso mejorar la vista o disminuir las posibilidades de sufrir un accidente cerebro-báskeler. Sin embargo, si una persona tiene una enfermedad, como la diabetes, y come muchos huevos, las posibilidades de enfermarse del corazón pueden aumentar. Un estudio llegó a la conclusión de que los hombres que comen más de un huevo al día tienen un mayor riesgo de sufrir una afección cardíaca, por lo que es aconsejable consultar con el médico antes de hacer cualquier cambio en la dieta. Número 5. Los huevos pueden hincharte. Los huevos pueden ser una gran opción para el desayuno, pero no para aquellos que son sensibles a ciertos alimentos o tienen una intolerancia. Si te preguntas por qué te hinchas o tienes gases después de comerlos, quizá deberías considerar hacerte una prueba de alergia antes de seguir consumiéndolos cada mañana. Ser intolerante al huevo significa básicamente que a tu cuerpo le cuesta digerir un elemento específico de este alimento. Puede que no tengas una determinada enzima que es la encargada de descomponer ese producto, lo que no solo hará que te hinches, sino que también puede hacerte experimentar algo de dolor de estómago, dolores de cabeza y tensión. ¿Comes huevos a menudo? ¿Cómo vas a cambiar tu dieta después de leer este artículo?